Yeah, jeje, Zuli, la casa de Noah, jeje, fuimos. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con todo, tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con todo, tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Me zumban, pero nunca me tumban. Tengo hambre, venimos de la jungla. Yo y los míos hasta que me metan dentro de la funda. Las calles están duras, la mente se me enoble. Hoy aceleramos, pies abajo, bien zafado. O se cambian de carril, o si no van enterrado. Voy a toa con los míos, nunca nada a mí me lo han dado. El primero que se lamba y mismo queda retratado. Yo siempre he quedado, porque bicho no he mamado. Yo no soy flaquito con pollinas, no tengo cara de mamao. Sin cuenta free, todavía tú no has sonado. La cadena, la ropa y el flow prestado. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con todo, tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con todo, tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Orangután, cuando yo me engancho. Hablando estrujaú, ya mismo los plancho. Mi mente se desborda, luego avalancho. Directo hacia tu cuello cada vez que lanzo. Hasta que sonemos, bro, aquí no hay descanso. Los que roncaban de malo, ahora son los mansos. Tú bien, ahora somos los que estamos. Los mismos de siempre, los que desde abajo empezamos. Nunca me dieron na', soy yo mismo, me regalo. Ese culo, si yo lo quiero, yo lo compro. Busco una de mis putas y voy, se lo monto. Ahora está como mi banchito, lo canto. Me da sexo desde que yo me levanto. Me preguntan cómo es que estamos, estamos bien. Putas en la habitación, billetes de cien. Muñas pa' fumar, no hay tiempo pa' estrés. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con to'o, tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con to', tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Grasa azul, mis bolsillos son el ataúd. Me los toca tú, se te fue la luz. Yo la no sé cuando piso haciendo pique tú. Bancho amarillo con el pinderle ese Pikachu. Grasa azul, mis bolsillos son el ataúd. Me los toca tú, se te fue la luz. Yo la no sé cuando piso haciendo pique tú. Bancho amarillo con el pinderle ese Pikachu. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con to', tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow, tengo el flow. Cabrones, ahí viene el tro, viene el tro, viene el tro. Quítense que voy con to', tú sabes quién llegó. El mostró, el mostró, cabrones, ahí viene el tro. Zully baby, Roca Faragón, La Plaga Viene el flow, tengo el flow, tengo el flow Viene el throw, viene el throw, viene el throw